Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Y en el rojo cabichuelas Y en el rojo cabichuela Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Y la tambora me requieren Guamiricano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera ¡Ponle! ¡Los habéis tomado! ¡Los habéis tomado! Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Corigua Y la tambor maranguera La mexicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe solo Para los parceros y las parceras ¡Vamos! ¿Verdad? Esta es la que hay, papá ¡Dímelo, sé! ¡Motiv! Ahora sí Nadie no apaga de aquí ¡Ponle ahí! ¡Woo! 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 ¡Chipura! ¡Gustoso! Y bien, aboroso ¡Motiv! ¡Yo te lo dije! ¡Gente de suenadores! ¡Tú sabes que es lo mejor que suena a vos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.